Lo que me molesta a mí es que me tomen como ejemplo de superación solamente y simplemente por el hecho de estar en silla de ruedas y hacer un deporte. Yo sí me considero un ejemplo de superación como tenista profesional, porque me ha costado mucho estar donde estoy y he tenido que evolucionar y superarme en un montón de aspectos. No hay nada mejor para conocer a una persona que conversar. Una charla que te pinta tal cual sos. Gustavo Fernández es un deportista de primer nivel que pudo contra la adversidad y superó sus propios límites. Hoy cumple con su sueño de ser profesional y estar dentro de la elite del tenis mundial. Gusti, nos encanta imaginarnos este programa Retratos como una galería donde están las fotos con los mejores de todo el mundo y en esa galería estás vos, está tu retrato. ¿Te gusta sentirte en ese lugar, verte en ese lugar? Sí, sí. A ver, uno siempre... Yo siempre fui muy ambicioso y me soñaba dentro de los mejores en cada cosa que me proyectaba a futuro. Pero de ahí a que realmente se concrete y yo ahora sentirme como los mejores es como que todavía no me lo creo a eso. Por ahí en un futuro se verá. Pero es lindo el presente que estoy viviendo porque se trabajó mucho para llegar a donde estoy y costó mucho y eso lo hace más satisfactorio todavía. Así que estoy, como te dije, disfrutando mucho de todas las cosas lindas que me están pasando. Bueno, es una vida formada en el deporte que arrancó desde muy chico y pasó por varios deportes. Fuiste probando por muchos lugares. Lo primero que te quiero preguntar de tu niñez es si sentís que tuviste una niñez feliz. Totalmente, totalmente. No tengo recuerdo alguno. O sea, son cosas muy puntuales como por ahí la muerte de un familiar o ver a mis viejos sufrir por X motivos. Pero con lo que respecta a mi niñez no tengo recuerdo de haber sufrido en nada. Siempre muy feliz, muy positivo, muy contento con grandes recuerdos de cada situación que me ha tocado vivir y sin ningún complejo de nada, sin arrepentirme de nada. Habiendo hecho como niño todo lo que creo que un niño tiene que hacer jugando al máximo y disfrutando de cada etapa más allá de que por ahí nos tocaba mudarnos. Tuve poco tiempo en los colegios. Estaba uno o dos años porque después nos mudamos y conocí mucha gente. Familia de deportistas. Exactamente. Y mi infancia fue bastante particular. Pero también eso lo hizo bastante particular por la situación en la que vivía mi familia, no por otras cosas. Y me ha hecho conocer gente espectacular a lo largo del camino que bueno, hasta el día de hoy mantengo contacto y disfruto de eso. ¿Te duele hablar de lo que pasó? Para nada. Del accidente. Para nada, para nada. Primero porque no tengo muchos recuerdos al respecto. Pasó, tenías un año y medio. Sí, creo que ni siquiera se le puede llamar accidente porque fue algo jugando con mi padre, con cualquier niño. Bueno, yo le diría a eso sí destino, por ahí. Pero una forma, no lo tomaría como algo malo, para nada. Por eso no tengo problemas de hablarlo, porque no lo considero como un problema. Porque a raíz de eso vinieron muchas cosas espectaculares y mi vida ha sido increíble. Y en parte se podría decir, gracias a eso, por más que parezca por ahí loco lo que estoy diciendo. Porque la felicidad por ahí no es la ausencia del sufrimiento. Creo que la felicidad viene, o sea, el sufrimiento es parte de la felicidad. Y el sufrimiento que vivieron mis viejos, lo que nos tocó vivir, por ahí la situación compleja, nos ha enseñado un montón y nos ha preparado para después encargar la vida de una manera que es impagable. Y yo no cambiaría mi cabeza o la cabeza que tienen mis viejos o la enseñanza que nos dejó todo por el simple hecho de poder caminar. Lo que tuviste fue un infarto de médula. Exacto. ¿Qué es exactamente un infarto de médula? Mucha información al respecto no tengo. Lo que sí sé es que, bueno, es una vena que se rompe, una vena que transmite la información del cerebro a la parte inferior, que se corta, como que un cable que hace, que se corta. Pero mucho más que eso, no sé, evidentemente es algo raro, es poco común. De hecho, yo no conozco gente que haya tenido, no conozco a nadie dentro, he estado en el ambiente con la discapacidad, he ido a mundial y eso, y no conozco gente que haya tenido lo mismo. Pero, bueno, como te dije, es lo que toca. Es parte de la enseñanza, es parte de lo que le tocó vivir a mis viejos para evolucionar y cambiar su cabeza también. Yo creo, ellos sufrieron mucho, a mi viejo le ha tocado sufrir, tanto en su parte personal como en su carrera deportiva, por culpa de esto. Y obviamente mi vieja también, mi familia, todo mi entorno familiar, nos cambió la vida a todos, en un sentido, porque es algo particular que sí, ahora, visto 20 años después, y dándose cuenta de las cosas, uno lo toma de otra manera y se da cuenta que no es un problema, como te dije yo, yo no lo cambiaría, yo elegiría no tener el accidente. Pero en su momento debe haber sido duro y es todo un proceso que tiene que pasar, muchas enseñanzas que uno tiene que tomar, que saber canalizar, porque por ahí la cosa te enseña, pero bueno, la aprendes de la manera que la tenías que aprender y termina siendo un problema así. Pero por suerte mi familia lo encaró de la mejor manera, tengo una familia espectacular que a la cual le debo absolutamente todo y gracias a ellos, haber encarado la situación de la manera que la encararon, hoy estoy haciendo, hoy soy la persona que soy y todo lo que me pasa es gracias a eso. Es muy emocionante cuando uno revisa un poco tu carrera, cuando uno ve notas que te hicieron. El amor con el que hablás de tu familia es muy particular, es un sentimiento legítimo, te hemos visto llorar por tener que referirte a tu abuela o al apoyo de tus padres. Esto que pasó los unió como familia. Sí, sí, son situaciones, puntos de inflexión de la vida de las personas que te enseñan, que te ponen una perspectiva diferente por ahí. Son esas situaciones que hasta que no las vivís no sabés lo que significa, pero estaría bueno que todo el mundo sepa lo que significa para aprender, porque te enseñan mucho. Y es inevitable no tener el cariño que yo tengo con mi familia, porque, como te digo, aparte de que somos una familia unida, la situación esta que les tocó vivir a ellos, porque a mí no me tocó vivirla en realidad, nos unió a todos. ¿Cómo se vivía el deporte en tu casa? Intensamente. Era todo, absolutamente todo, de lo que se habla. mi papá es súper fanático, obsesivo ya, pero, o sea, nunca nos obligaron a nada. Pero era inevitable que nos gustara. Y tanto mi hermano como yo siempre estuvimos con una pelota en la mano desde que tengo uso de razón. Corriendo, yo gateando, o en la silla de ruedas, o de la forma que podíamos, siempre haciendo algún deporte. y era inevitable que termináramos con la pasión y con el fanatismo que tenemos por el deporte. Bueno, pero no encaraste directamente para el tenis, ¿pasaste por el básquet? Pasé por varios. A ver, ¿básquet, natación? Básquet, natación, jugué al golf, hice un par de torneos de golf con seis años, imagínate. Que ahora mi viejo no me quiere llevar nunca a jugar al golf, cosa que no me gusta, pero en algún momento iré. Y he hecho de todo un poco, lo que siempre podía es jugar al fútbol con mis amigos, tiraba en el piso como una poquita, pero canalicé esas ganas de jugar al fútbol, de pasar a un jugador, de tirar a una pared. Es algo que, bueno, me queda. El recuerdo ese lo tengo y está bueno tenerlo. Pero, como te dije, siempre supe que mi vida iba a estar relacionada con el deporte y de chico, ya cuando me preguntaban de chico, yo siempre decía ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y en su momento decía futbolista profesional, después basquetbolista profesional y bueno, terminé en el tenis. ¿En qué momento elegiste o miraste el tenis como posibilidad? Bueno, obviamente a los seis años empecé a jugar al tenis, me pusieron una raqueta en la mano, vi que podía, jugué, empecé a mejorar, a hacer un montón de cosas. Pero, viste, era como que vas y vienes, empezaba, dejaba, como todo, nene. Lo que era raro, por ahí, era algo que, distinto, era que cuando iba a Río Tercero, yo tengo el club enfrente de mi casa, en esta casa de mi abuela y nosotros siempre íbamos a Río Tercero porque ahora vamos ahí y me pasaba ocho, nueve, diez horas en el club, en el frontón. Es raro. Es raro, es raro, pero con todas las posibilidades que tenía que hacer deportes, yo me pasaba ocho, nueve horas adentro del frontón o jugando con algunos y si me dejaba, si quería, si tenía ganas, si me podía meter en una clase, me metía, pero me pasaba muchas horas ya de chico, sin haber decidido que quería ser tenista profesional. Cuando probé la adrenalina real de competencia de jugar contra un igual, una persona en silla de ruedas, pues yo jugaba a los torneos de la ciudad con chicos convencionales y es distinto, es otra cosa. Cuando jugué mi primer torneo en silla de ruedas que sentí la adrenalina, competí, jugué un torneo, me fue bien encima y dije, ya está, me atrapó. Bueno, situame en tiempo, ¿cuántos años tenías cuando dijiste, a ver, yo me puedo llegar a dedicar toda la vida al tenis, profesionalmente? Era como que estaba tácitamente dicho que yo quería dedicarme profesionalmente a un deporte. Entonces, con cada deporte, mis viejos ya lo tenían claro porque yo de chico siempre había dicho eso, y yo también. Entonces, no hizo falta decir, ma, quiero dedicarme. Era como que todo lo que yo hacía iba en consecuencia de eso y con 11, 12 años ahí, fue cuando jugué mi primer torneo y empecé, le digo, ma, bueno, quiero empezar a ver si jugo más torneos o viajar un poco más a Buenos Aires para entrenar con chicos de silla de ruedas y todo eso. Y bueno, a los 13 hice mi primera gira por Europa solo, con mi entrenador, o sea, fue arrancar medio en crudo. además, familia basquetbolista, que es distinto el deporte, no es tanto viaje, tanto avión, la vida de nómade. Entonces, acostumbrarnos también un poco a eso, pero fue un proceso lindo y que disfrute mucho. hay algo particular, digo, porque vos fuiste para el básquet, que es más en conjunto, en equipo, y sin embargo, el tenis tiene su parte solitaria. Sí. ¿Por qué elegiste algo solitario? No, no, a mí me encanta el deporte en equipo y me encantaría poder jugar al básquet, haberlo hecho. me desenvuelvo bien dentro de un equipo y me gusta, además. Pero el tenis es un deporte muy difícil, muy duro, desde el aspecto mental, por eso que vos decís, desde la soledad, y la competencia saca a relucir un montón de cosas de tu personalidad, mucho carácter que necesitas para poder competir a alto nivel. El hecho de estar muy solo también es un desafío personal muy grande, porque es un desafío, es como que si lo haces o no lo haces depende mucho de vos, entonces mejorar depende mucho de vos también, de lo que vayas haciendo, rodearte de la gente necesaria para poder evolucionar también depende de vos, porque vos elegís a tu entrenador, vos elegís a tu preparador físico, vos elegís a tu kinesiólogo, o sea, depende mucho de los deseos y las ganas y lo dispuesto que estés a sacrificarte vos. A ver, si ganás, ganás vos, si perdés, perdés vos, y eso es una presión. Vos te pusiste a pensar como que en la vida vos te has cargado de presiones de ir para adelante, o sea, de avanzar, siempre tuviste un carácter competitivo. Sí, sí, siempre fui muy competitivo a todo, de desafiarme, de probarme a mí mismo que podía y a veces también de desafiar a los prejuicios que se tienen por ahí en general. me desafía mucho el hecho de competir contra otra persona, me saca ese carácter competitivo que a mí me gusta, a veces suele ser malo, me pongo a jugar al buraco con mi mamá y mi papá y mi novia y termino peleando con mi novia, con mi papá, que eso... Competitivo, competitivo. Competitivo en serio, competitivo en serio, ya tiene su parte buena y su parte mala, lógicamente, pero es algo que me gusta mucho y que te muestra el carácter y te saca la personalidad. Situate en ese chico de 12 años que veía sus primeros trofeos. En ese momento de tu vida, ¿te imaginabas con ser el número uno del mundo como sos hoy? Inconscientemente yo soñé muy alto siempre, entonces yo le decía a mi viejo con 12 años mamá, voy a ser número uno del mundo. ¿Le decías? Le decía. ¿Y qué te decías? Amigos de mi viejo yo siempre decía mamá, papá, voy a ser número uno del mundo y todos se reían diciendo sí, muy bien. Y bueno, pero evidentemente es como que yo en alguna parte de mí lo deseaba tanto y confiaba tanto en mí que creía que era posible. A medida que vas creciendo te das cuenta que lo que conlleva, lógicamente ser número uno y todo lo que uno tiene que hacer que no fue un problema porque cuando supe y empecé a tener conciencia de pasar de esa inconsciencia a la conciencia de saber lo que significa ser número uno del mundo estuve dispuesto a hacer los sacrificios a entrenar a evolucionar y a mejorar lo necesario para ser llegar a ser número uno que en definitivo llegara a ser lo mejor que yo podía ser. O sea, fue un deseo pero fue un trabajo que acompañó ese deseo. Sí, que todo el mundo cree que yo soy exitoso ahora porque soy número uno del mundo y el éxito no está en el resultado de haber llegado a uno. El éxito está en haber sabido explayar y desarrollar mis habilidades al máximo imponible y tratar de ser lo mejor tenista y lo mejor profesional que yo podía ser. Yo, si nunca llegaba a número uno pero lo mejor que yo podía dar era tres, cuatro, cinco, seis o diez, yo me iba a sentir satisfecho con vida y me iba a sentir exitoso igual porque se me había sacrificado al máximo para hacer lo mejor que yo podía ser y eso es para mí el éxito. ¿Qué valores de tu familia que te acompañaron en toda tu vida pensás que te trajeron a donde estás hoy? La determinación con la que me hicieron, con la que me criaron, el respeto también creo que es algo que he aprendido de mis viejos a ser siempre respetuoso, sensato, tratar de entender las situaciones y también he agarrado esa pasión y esa lucha que transmiten tanto mi viejo como mi vieja que me ha sido fundamental. Yo soy muy pasional en todo lo que hago. Por eso me termino peleando jugando al buraco con mis viejos porque cada cosa que hago la hago prendida al máximo pero creo que lo que más les agradezco es haberme hecho haberme enseñado a disfrutar de cada situación de la vida en la cual uno o sea que lo importante era ser feliz haciendo lo que sea si yo quería estudiar iba a hacer estudio y si yo quería hacer deporte deporte y si no otra cosa pero cuando vos disfrutás y sos feliz y tenés la determinación y sabés que te tenés que sacrificar para hacer las cosas se hace todo mucho más fácil entonces el camino fue largo y fue duro y tuvo momentos buenos y momentos malos momentos muy malos pero todo es como que termina siendo anecdótico porque si estás tranquilo con vos mismo y disfrutás y entendés que es parte del proceso se toma de una manera diferente y es mucho mejor ¿cómo calificarías este momento de tu carrera? ¿cómo lo describirías? ¿en qué momento de tu carrera estás? difícil decirlo porque todavía creo que soy chico no sé si será lo máximo en el momento cumbre o si hay más yo creo que estoy donde siempre quise estar en la situación en la que con ayuda de mis viejos de mi equipo de mucha gente nos pusimos me pusieron me puse en esta situación que es la que soñé toda mi vida estoy se podría decir viviendo el sueño de toda mi vida que es estar en el deporte en un deporte siendo profesional viviendo de esto disfrutando de la situación y haciendo lo que amo de la mejor manera posible y eso seguramente me dure mucho más por ahí esta etapa o sea yo tuve que aprender para llegar a esta etapa no me pasó esta etapa que estoy viendo ahora no la tengo no la veía así cuando tenía 19 años si bien me encantaba y disfrutaba de cada cosa que hacía padecía muchas otras y he aprendido a disfrutar de todas y cada una de las cosas con eso se ha hecho todo mucho más fácil y no quiero dejar que mi carrera se me pase y no y no saborear cada momento ¿cómo ves el lugar que se le da en el país en Argentina al tenis adaptado? creo que está obviamente evolucionando creo que lo primero que se tiene que cambiar con respecto no solo al tenis sino con respecto a hay un montón de aspectos en los que tenemos que madurar a nivel conciencia con la discapacidad particularmente con el deporte se lo tienen que empezar a respetar un poco más creo que todavía no se lo respeta lo suficiente y por ende no se le da el valor que merece tanto el tenis como el resto de los deportes entonces creo que está evolucionando que se está haciendo el camino deseo con todo mi corazón que en un futuro cambie y ser parte de ese cambio o tratar de hacer por eso estoy comprometido con esto de tratar de hacer ese cambio de conciencia con respecto al discapacitado y al discapacitado en deporte pero creo que falta mucho por madurar y que pero que estamos en buen camino vos de alguna manera tenés la posibilidad de ser la voz de muchos que no tienen no tienen cámaras interesadas en saber cómo cómo se vive cuál es la parte dura cuál es la parte fea del deportista que practica tantas horas como vos nos contás y que sin embargo no encuentra quizás en el país muchas puertas abiertas lo que me molesta a mí es que me tomen como ejemplo de superación solamente y simplemente por el hecho de el estar en silla de rueda y hacer un deporte por más que lo haga de la cualquier manera que lo haga yo creo que eso no es un ejemplo de superación es hacer algo de tu vida básicamente tener los deseos y las ganas de hacer un deporte y hacerlo yo sí me considero un ejemplo de superación como tenista profesional porque me ha costado mucho estar donde estoy y he tenido que evolucionar y superarme en un montón de aspectos tanto mentales como físicos como técnicos eso sí pero me molesta que está tan visto el tema de que un discapacitado no se puede desarrollar en la vida plenamente que el hecho de que salgas a comer con tus amigos de que salgas de joda con tus amigos que salgas a comer con tu novia que vayas al cine que manejes un auto y que hagas un deporte sea como algo para salir de tal situación que se te puso la vida y no tiene por qué ser así no tiene que ser algo excepcional que una persona con discapacidad se desarrolle tenga su vida tenga su novia tenga se relacione con su novia tenga sus amigos vaya al colegio puede estudiar o hacer un deporte o tener la elección de hacer una u otra depende cada uno y hablemos de el apoyo vos mencionaste la palabra sponsors el tenis es un deporte muy caro hay que viajar hay que hacer entrenamientos musculares hay que trabajar obviamente en la cancha ¿cómo fue ese acompañamiento a lo largo de tu carrera? yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir el ENAR ha sido fundamental desde que apareció el ENAR yo lo pude hacer profesionalmente si no no hubiese podido y probablemente me hubiese terminado dedicando a otra cosa porque mis viejos no podían hacer ese gasto lógicamente porque es muy caro y y sponsor privado hasta hoy que llega el número uno del mundo después de 10 años de jugar al tenis no nadie estaba interesado volvemos a lo mismo yo creo que es por el por el mal concepto que se tiene con respecto al discapacitado y con el deporte porque no se lo respete y no se lo valora de la manera que se tendría que valorar pero como te dije el ENAR ha sido fundamental me ha apoyado a lo largo de toda mi carrera gracias al ENAR me he podido rodear de gente profesional y de primer nivel lo cual me ha hecho evolucionar y me ha desarrollado en mi tenista profesional y bueno a partir de eso se dio todo hermoso hoy número uno del mundo la gente la cosa está cambiando y los sponsors están viendo que uno vale y me están respetando de otra manera y eso se agradece un montón es un arranque uno dice no tendría que haber aparecido antes probablemente sí pero si es el punto de inflexión es un punto de partida que se tiene que hacer para que el futuro cambie bienvenido sea hoy sí está sintiendo un reconocimiento hoy siento que está cambiando después de años y años creo que se está mejorando siempre hay gente que no que tiene un pensamiento del 1950 pero a medida que van pasando se está cambiando la conciencia y eso está bueno ¿qué pasa con los premios? hay una gran diferencia entre el tenis tradicional y el tenis adaptado en plata en plata de premios? sí en los Grand Slam que es en los torneos que mejor nos va a nosotros nosotros ganamos menos del 1% de lo que ganan el resto entonces es muy difícil porque como decís los gastos yo tengo que llegar a mi entrenador mi preparador físico y me tendría que llegar a un kinesiólogo y no lo puedo hacer porque no se puede costear con lo que ganamos no se puede costear y yo te estoy hablando de los Grand Slam que es lo que más ganamos en los torneos durante el año la brecha es mucho mayor que uno siente que es injusto pero vuelve a lo mismo si es porque no se lo respete y no se valora el deporte de la manera que yo creo que que se tendría que hacer pero repito de nuevo estamos en un punto de inflexión en un punto de desarrollo y esperemos que sirva todo esto que está pasando para que el cambio en el futuro sea mejor contame la vida tuya cuando viajas viajas con familia viajas con tu novia viajas con yo y mi entrenador Fernando San Martín él y yo a todos lados siempre y cuando puedo llevo mi preparador físico el año que viene si puedo costeármelo me gustaría llevar kinesiólogo que ya lo necesito pero siempre con mi entrenador cuando pueden ir mis padres van mis padres cuando pueden ir mi novia van mi novia y cuando pueden ir mis amigos van mis amigos pero el 95% de los torneos siempre él y yo bueno pero hay como una falsa creencia de que el tenista conoce todo el mundo en realidad conoces aeropuertos y canchas de tenis eso es es el mito más grande porque no tenemos tiempo de nada y si te va bien menos entonces sí estuve estoy en París estoy en Londres estoy en Japón estoy en África estoy en todos lados pero no conozco nada ¿seguís sintiendo pasión cuando estás en una cancha de tenis o ya se volvió un trabajo? como un nene ¿sí? como un nene de 15 años antes de ir a US Open nosotros la jugamos la segunda semana la semana previa teníamos un torneo en 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 St. Louis y el el arranque de la segunda semana nos íbamos para allá vimos todo yo siempre veo mucho tenis pero veía el año pasado por el tema de los olímpicos nos fuimos a US Open una semana previa parecía un nene un nene cuando iba a ver por primera vez a mi novia viste que tenía esa cosquillita en la pasta de esos nervios nervios estaba así y eso me deja muy tranquilo porque es muy necesaria la motivación interna en un tenista y más sobre todo cuando llegas por ahí cuando tenés la zanahoria arriba la zanahoria te te lleva pero cuando ya llegaste a la zanahoria la motivación interna es muy importante para seguir evolucionando día a día y mejorándote reconstruyéndote y me deja tranquilo el hecho de haber sentido eso ¿te das la oportunidad de mirar para atrás y disfrutar o es siempre como una ahora es mantenerse en el número uno? no trato de no el tenis pasa mucho por el acá y ahora siempre entonces como te dije trato de disfrutar cada etapa y yo no sé cuánto tiempo voy a estar número uno por ahí estoy 10 años por ahí estoy un mes más pero quiero haber disfrutado de haber estado número uno no que se me pase porque se siente mucha presión cuando estando número uno y yendo a jugar torneos mucho más que antes pero no quiero que esa presión me desborde y quiero disfrutar de esa presión porque en definitiva esa adrenalina es lo que yo tanto busqué toda mi vida entonces veo en el peo el pasado y lo recuerdo con bien con gracia pienso en el futuro pero estoy muy pendiente de la acá y ahora que es en definitiva lo que me va a hacer si Dios quiere mantenerme no que si Dios quiere si yo puedo mantenerme y si no tratar de de seguir exprimiéndome como tenista sos de sufrir mucho las derrotas tipo Gaudio no la estoy pasando mal o ya lo vas canalizando soy muy pasional y eso me hace sentirla cuando por ahí no te va tan bien pero entiendo no solo las derrotas a ver si las derrotas si porque cuando pierdo tengo una desazón terrible pero a mi me deja muy tranquilo sentir que hice todo lo que lo que podía hacer y entender que la victoria y la derrota es parte del juego me llamó la atención una anécdota de un partido en que entraste muy afiebrado que te sentías mal bueno yo mi primer gran slam en singles que gano tuve con 40 de fiebre toda la semana durmiendo dos o tres horas todas las noches y más allá de esa situación con un mes por un par de meses muy complicado porque yo venía de una lesión y no había podido entrenar había ido a jugar el mundial lesionado y nos había ido muy mal entonces venía por ahí con poca confianza y con el problema de la lesión encima esa semana estuve con fiebre todos los días no podía dormir en la noche porque me levantaba con la fiebre por suerte estaban mis viejos pero me levantaba te ponían pañitos tal cual como cuando tenía 10 años bueno las peores condiciones estabas enfermo estabas inseguro tus papás en el hotel ¿cómo fue esa noche? sí yo llego a Roland Garros mi primer gran slam que gano que todavía no sabía había perdido varias finales ya y estaba medio inseguro con ese tema en las peores condiciones posibles entonces llego con todo el nerviosismo entrenando más o menos entrenando poco porque no podía estar mucho en la cancha por la lesión y por la fiebre y todo gano mi primer partido bien gano mi primer partido bien esa noche llego al hotel me acuesto a dormir hago mi ritual como todas las noches a las 3 de la mañana me levanto pésimo pésimo vomitando con fiebre yo justo esa noche estaba en la habitación estábamos en un apartante con mis viejos los llamo le digo me siento mal ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo tomar? encima yo por el tema del doping no puedes tomar muchas cosas tienes que tener cuidado y bueno no sé duchate me bañé y me acosté y estaban los dos mi viejo al lado con el panito mi vieja sentada viendo a ver si podía hacer algo y no se podía hacer mucho le demos el apoyo y al otro día que salga como pueda salí como pude y jugué un partido espectacular y me tocaba encima jugar contra Cuñeda que yo venía de el mejor de la historia que me venía de ganar 14, 15 veces seguidas con el cual yo perdí mis dos primeras finales de Gran Slam y perdí un montón de veces de partidos muy duros y muy tensos voy a jugar semifinal de Roland Garros afiebrado lesionado y contra el mejor de la historia todo es en contra todo mal pero ahí es cuando te das cuenta que todo es un tema mental y yo dentro de la adversidad que se me generó y de lo mal que estaba y de lo mal que venía logré encontrar un foco de concentración y un estado en el cual saqué jugar y jugué mi mejor partido creo que uno de los mejores partidos de mi vida de los que más recuerdo grato tengo y le gané 6-3, 6-2 en Gran Slam algo impensado y me hace como yo venía entonces fue una prueba puesta a punto para mí de darme cuenta que podía estar entre los mejores e incluso poder aspirar a ser el mejor y una prueba a mí mismo de que podía ganar un Gran Slam que era algo que venía no con duda pero sí se me habían negado varias veces y estaba muy ansioso de que se me dé entonces esa semana con fiebre en los peores estados y lesionado me concentré me enfoqué en lo que tenía que hacer y jugué una de las mejores semanas de tenis de mi vida bueno muchas veces se habla del tema de la cabeza de tenista pero sin embargo cuando uno te escucha hablar parece como que la cabeza ha sido el motor de todo lo que te pasó una claridad mental muy grande desde chico no sé si es de chico pero he logrado yo por eso te digo que no cambiaría lo que me pasó por la cabeza que tengo porque la felicidad no está de la mano de haber podido caminar o haber tenido una vida normal como el resto la felicidad que yo tuve creo que se dio en gran parte que yo tengo se da en gran parte a todo lo que me pasó a todo lo que nos pasó porque no me pasó solo a mí y esto lo vas aprendiendo y yo me veo con 18 años y también me siento inmaduro y yo tengo 23 y me siento maduro pero sé que tengo que aprender un montón de cosas todavía porque tengo 23 años y hay cosas que se aprenden con la experiencia todo lo que lo que he aprendido y la forma de encarar la situación de vida lógicamente se lo debo a la enseñanza y a la crianza que me han brindado mis viejos y que me han hecho me han ayudado a encontrar ese grado de felicidad que uno sueña y que uno busca durante toda su vida y que a veces hasta que no lo sentís no te das cuenta que es lo que es ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Tus referentes en el deporte? No hace falta que sea tenis en el deporte en general y ¿por qué son tus ídolos? Mis ídolos en mi vida son mis viejos y obviamente en el deporte ha sido mi viejo yo he aprendido mucho viéndolo a él competir desarrollarse como deportista yéndose a entrenar con el profesionalismo que tiene con la pasión que tiene con el respeto con todo entonces es inevitable no tenerlo como ídolo a él, a mi hermano son mis héroes después uno trata de aprender de cada deportista obviamente admiro en esencia no por ahí en tenis obviamente que sí pero es lo más fácil decir a mí en esencia lo que es Nadal como esencia lo que es Federer como esencia competitivamente hablando de la cabeza lo que es Manu Ginóbili como esencia lo que es Michael Jordan como esencia no que metía que hacía 50 puntos por partido el concepto que transmiten admiro un montón eso me transmite un montón cuando veo los partidos de Manu cuando veo a Federer con 36 años hacer lo que hace cuando veo a Nadal después de 800 lesiones reinventarse y ser lo que es es imposible no tenerlos como referente porque los admiro admiro eso lo que transmiten el concepto lo que te enseñan cada día ¿qué valores pensás que necesita uno tener o qué valores a vos te llevaron a ser un número uno? para que el orgullo personal sea pleno y satisfactorio tiene que costar tiene que ser difícil entonces yo creo que la determinación el sacrificio y haberme sabido rodear de gente muy profesional y muy capaz y haber confiado en ellos incluso cuando las cosas no salían tan bien un día estabas jugando como cualquier otro día y Djokovic te estaba mirando sí y fue un momento muy especial porque el tipo de lo que hablábamos no vino a decirme mira el chico en esa rueda a jugar al tenis vino a ver el chico mirá lo bien que juega al tenis este chico mirá lo bien que juega al tenis y fue muy puro fue muy muy sensato porque no había cámara no había nada no tenía necesidad alguna de hacerlo creo que le salió espontáneo y eso fue muy grato y para mí fue un mimo yo venía vos estás jugando y de repente mirás como en este momento y lo ves a él mirándote fue terrible porque estábamos entrenando al lado y yo empecé a entrenarlo más bien y en un momento empezamos a pegarle 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 y yo no estaba viendo no estaba enfocado pero mi parador físico estaba ahí dice el tipo vio y se quedó mirando y de a poquito se fue acercando y en un momento estaba en la baranda al lado de la cancha y yo bueno cuando se corta lo veo y veo que estaba en la baranda con intenciones de charlar y digo bueno es Djokovic no lo voy a y me acerqué y bueno tuvimos una charla de cinco minutos pero que a mí me fue un mimo muy grande yo venía por ahí con algunos manejos y unos desprecios de algunas empresas privadas y yo venía me diciendo seré tan valdré tan poco realmente o como duda yo sé me respeto a mí mismo lo que hago pero si el resto no lo ve tampoco será seré tan bueno como creo o no y este tipo fue como que vino me dijo dos tres cosas y se me aclaró el panorama y dije bueno puede que sí Gusti ¿cómo te imaginás de acá a 20 años? ¿sos de proyectar así a largo plazo? Sí me veo me veo además a veces la mente cuando tengo mucho tiempo y la mente se dispara y y empieza a pensar pero tengo muchos sueños deseos a nivel personal a nivel profesional también quizás ¿cuál es? profesional me gustaría ser entrenador de básquet convencional ah fuera del tenis fuera del tenis volverías al primer amor del básquet volvería a las bases me encantaría ser asistente de mi viejo que me forme él y en algún momento largarme solo pero bueno ¿qué piensa tu viejo de esto? mi viejo dice no cuando cuando vos estés yo ya voy a estar retirada le digo no aguantame porque yo quiero que me formes vos y y se ríe yo creo que si si en algún momento se da la sensación va a ser con gusto pero yo siempre veo a mis viejos y la familia que formaron y la relación y la conexión que tienen con sus hijos con sus hermanos con sus padres con sus nietos ahora sueño con tener la vida familiera que han tenido mis viejos porque veo lo felices que son y la conexión que tienen con sus hijos y con sus nietos y con sus hermanos y entre ellos la conexión que tienen entre ellos lo bien que se llevan entre ellos lo compinche que son y lo que se necesitan el uno a otro para bien y lo deseo lo deseo plenamente deseas armar tu familia totalmente y además tratar de criarlos y lograr esa conexión que han tenido mis viejos con nosotros y ahora con sus nietos ¿sos consciente de que de alguna manera queriéndolo o no queriéndolo marcaste un camino para un montón de personas? creo que me empiezo a ser consciente a medida que pasan los días y los años con hechos puntuales pero no es algo que yo haya buscado ni mucho menos yo siempre dije yo no jugaba al tenis para hacerme famoso ni hacer muchas notas ni tener mucha plata ni mucho menos siempre el objetivo era ser tenista ser profesional de deporte y disfrutaba mucho de eso después todo viene de la mano lógicamente y uno sabe cómo es esto porque lo ha visto en otra gente pero si además de que encima yo lo disfruto me va bien sirve para que otra gente o sea tome por ahí el ejemplo lo que yo estoy haciendo y le sirva de algo en su vida siempre es un condimento extra que 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 es muy bienvenido y me pone muy orgulloso porque hacer algo simplemente que jugar bien al tenis con la vida y con para el resto es es muy valioso ¿crees en el destino? sí pero creo también que cada uno hace su destino porque es muy fácil echarle la culpa al destino el destino sirve muchas veces para usarlo como excusa por si se da o no se da algo y yo no creo no creo en las excusas creo que excusas hay para todo y siempre pero en definitiva no hacen a la esencia y no es lo importante entonces confío en lo que uno hace en lo que hace uno mismo para llegar a donde llega y si tenés que hablarle y darle un mensaje a a chicos que puedan sentirse inspirados por por tu historia ¿qué mensajes les das? o a chicos que piensen que alguna adversidad o alguna discapacidad los va a alejar y es un impedimento para su sueño no yo le diría algo que que escuché decir a Jordan que que nosotros estamos repletos de situaciones buenas y situaciones malas en la vida las experiencias son así y a partir de es depende cada uno como tome esas experiencias malas y las transforme como uno se va desarrollando entonces como te decía la felicidad no es la ausencia del sufrimiento es parte de ella y y estoy convencido que si uno sueña bien alto y es determinado y y está dispuesto a sacrificarse para lograr sus sueños llegue o no llegue al resultado eh el hecho de apoyar la cabeza en la noche y sentirse tranquilo con uno mismo es algo muy muy valioso por ahí está sobrevalorado y creo que es algo muy valioso y fuera de lo que es el deporte fuera de lo que es la cancha o un entrenamiento donde encontrás la felicidad cuáles son tus cables a tierra mi familia mi novia mis amigos eh soy muy eh amiguero muy familiero muy noviero soy ocho años ya hace ocho años que estamos y tenemos una conexión una relación muy linda muy especial y la cual estoy muy orgulloso porque la fuimos construyendo si bien fue instantáneo por ahí gustarnos y querernos y empezar a amarnos pero eh fue es increíble la conexión que tenemos y lo que nos lo que nos hemos llegado a conocer y y la relación que tenemos hoy en día más allá de todo lo lo que hemos tenido que trabajar porque es muy difícil estar de novio conmigo que estoy siete meses afuera se nota que me quiere yo a ella la quiero un montón también se nota que me quiere y en serio y y está dispuesta a a a hacer todos los sacrificios que haga falta para estar conmigo y y tener eso de de una persona es es algo impagable ¿sentís hoy que tenés cosas que agradecer? sí un montón eh yo me considero una persona muy afortunada con la con la familia que me tocó porque podría haber salido tenido otra familia pero la verdad que eso sigue suerte y a partir de eso se fue provocando algo hermoso y también eh he tenido mucha suerte en encontrarme con gente fuera de mi entorno familiar excelente no sé si será suerte o que yo me he rodeado de la gente correcta o lo que sea pero tengo unos amigos increíbles con los que yo me siento que puedo ser a pleno yo y sin ningún problema y a lo largo de mi vida he conocido gente que que me ha hecho eh mucho mejor persona mucho mejor ser y y me ha y me ha hecho vivir momentos hermosos entonces solamente agradecer a toda la gente o a todas las personas que hicieron posible que yo hoy sea la persona que soy y viva con o tenga el grado de felicidad que que he conseguido bueno y en medio del amor por la familia el amor por Florencia el amor por el tenis está el amor por boca importante en tu vida sí muy importante ¿desde chiquito? sí en realidad fue un mi viejo de River mi hermano también ¿y qué pasó? pero no sé mi abuelo es fanático de boca y bueno tomó las medidas necesarias para ser mi hecha de boca me compró básicamente ¿cómo te lo permitieron en tu casa? era decisión mía entonces por supuesto usó las técnicas adecuadas me acuerdo que compré un videojuego muy divertido en esa época cuando tenía 5 o 6 años y bueno me hice hincha de boca y fue una conexión muy linda con él hasta que bueno falleció y y he seguido con ese fanatismo también mucho como parte de eso yo creo que se hubiese vuelto loco él estando conmigo ahora y yendo entrando a la cancha de boca a dar la vuelta olímpica yendo a ver los partidos y viviendo todo lo que estoy viviendo y entonces la conexión especial con boca nace por él yo tengo mi opinión por sobre el fútbol y estoy en desacuerdo con un montón de cosas pero creo que el fanatismo y boca pasa por otro lado y yo lo tomo de una manera de canalizar una conexión con él es muy difícil siendo vos número uno del mundo porque llegaste a donde cualquier persona quiere llegar pero ¿sentís? ¿tenés la oportunidad de sentir a tus 23 años siendo muy chico que lo mejor está por venir? sí quiero creer que sí y creo que si yo me convenzo de que sí y trabajo en consecuencia se puede lograr entonces eh estoy seguro que sí tenis y se viene el básquet ojalá ¿sabes qué? sería muy feliz Gusti muchas gracias por toda esta charla y por cómo te abriste con nosotros gracias a vos un placer